Por eso la quiero 15 veces. ¿Verdad? 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 ¿Cuándo fue? No, dije no había acuerdo. ¿Verdad? Esa fue la puleta, chata. ¿A los 15 años? ¿Para regla? ¿A los 15 años tú? ¿De cuál fue yo? De julio. ¿De julio? ¿A mí? Ahí en la antes de casar. Su hermano de él. ¿Y Lalo? ¿Y Lalo? ¿Y Lalo anduvo con Lalo? ¿Con cuál es esa? ¿Esa con Lalo? Ah, Lalo, sí. ¿Qué? ¿Estaba bien? Sí, pero se enojaba porque traían... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Julio! 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 ¿Ya oíste, Ale? ¿Ale? ¡Julio! 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 ¿No te dejaba? O se enojaba? ¿Se enojaba? Se enojaba porque me ponía minifaldas y entonces yo dije no, perdónenme. ¿Mi papá también? ¡Julio! ¡Discúlpenme! Yo me jodoro de mis papás. Hablas broncas que agarró mi papá con mi mujer con la...